Lo decía Vladimir Carrillo, quien desde Bogotá nos habla de esas numerosas reacciones que ha provocado en el país la presentación del informe de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano durante la jornada anterior. Vladimir, tienes la palabra. Marayira Rey, un saludo. Pues aquí como oportuno, necesario y trascendental fue calificado por diversos sectores, pues la publicación, el dar a conocer ese informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas en Colombia, porque de parte de las víctimas se dice que esto va a servir para que ellas tengan el reconocimiento pleno de sus derechos, pero también para que podamos caminar hacia la reconciliación. Otros dicen también que el hecho de que se haya quitado pues esa única mirada que se le daba desde el Estado al conflicto armado, pues ya es ganancia, es necesario que este también se convierta en insumo para esa Comisión de la Verdad Rey y Marayira, que tendrá que presentar su informe en los próximos días, en los próximos meses. Clave e importantísimo acá, las víctimas creen que la única forma de poder avanzar hacia un acuerdo y un posterior posconflicto, pues eso, tenemos que saber cuáles son las causas y los diferentes aspectos, la multicausalidad, para que estemos soportando desde hace más de cinco décadas este conflicto social armado y político. Por otro lado, acá muchas organizaciones de víctimas pues se pronunciaron frente a eso. La Comisión en uno de sus apartes, en lo tanto que ha dicho, son 700 páginas, recordemos, pues dijo que Estados Unidos ha alimentado el conflicto colombiano. ¿Cómo lo ha alimentado? Dice esta Comisión con dinero, equipos y personal. Recordemos que de acuerdo a estudios de diferentes organizaciones y de las propias Fuerzas Armadas, se dice que en los últimos 13 años Estados Unidos ha dado más de 9 mil millones de dólares, dinero que fue dirigido hacia esa lucha contra insurgente y pues que ha causado en el país esa cantidad inmensa de víctimas. Eso entonces ha trascendido desde acá, la responsabilidad que Estados Unidos pues tiene en un momento dado con el conflicto armado. Igualmente, dice este informe que ha apoyado desde ahí su lucha antisubversiva y que en tiempos de paz esta doctrina que ha sido impartida por Estados Unidos a las fuerzas militares, pues no tendría cabida. Muchos dicen acá que lo que se viene es la discusión del cambio de la doctrina militar para dejar a un lado esa mirada errónea que se le daba a la búsqueda del emirgo interno y que tiene que prepararse esas fuerzas militares para el posconflicto. Eso es lo que ha generado, entre otras, pues las reacciones luego de la publicación de este informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas en Colombia. Esas voces de las víctimas también nos interesa escucharlas, lo vamos a hacer de inmediato. Te despedimos, compañero Vladimir Carrillo, desde Bogotá.